¡Suscríbete al canal! También van a tener el video oficial al que estamos reaccionando en este momento Si quieren pasarse por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirse Lo pueden hacer, me encantaría que lo hagan También me encantaría que si es la primera vez que estás pasando por acá Me encantaría que te suscribas al canal, que le des a la campanita Para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos Por supuesto, ya tenemos listita de reproducción Por si es la primera vez que estás pasando por acá Te lo voy a dejar por acá O por acá van a tener esa listita de reproducción de Cancer Vero Si quieren pasarse por ahí, chequearla Son bienvenidos, invitadísimos a pasarse por ahí ¿Qué más? Eso, eso, por ese lado Tenemos eso nomás, así que nada También pueden compartir, si quieren compartir Tienen mi Instagram y mi Twitter abajo en la descripción Por si quieren compartir y etiquetarme cuando lo compartan Serían súper bellos y bellas Así que nada, vamos a comenzar a reaccionar a lo que sería Cancer Vero, esto que sería Pensando en ti Videoclip oficial, así que vamos a darle play Per qué onda Presenta El Cancer Vero Ok ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué buena letra! Qué buena letra que tiene el pibe Que tenía, perdón ¡Qué buena letra! ¿Qué? ¿Qué? y medio de vida sin una maldita razón como un paracaidista que olvidó el paracaídas un niño de un año y medio de vida sin una maldita razón como un paracaidista que olvidó el paracaídas así se derrumbó este amor y ni siquiera porque alguno de los dos quería sino por no tener un buen detector de mentiras porque de esa manera en mi memoria vieras las causas del problema también la solución quizá me comprendieras a menos que creyeras que no tengo defectos soy el nuevo dios de nada sirve recordarte los besos de ojos cerrados los abrazos y sonrisas del pasado los sueños trazados las veces que... Aldo Chupón le mandó era la novia real? no, no creo, no en ese tiempo, era una actriz que han pasado y hemos superado los juegos, los secretos los momentos contentos los sobrenombres tiernos que serían cursos y de no ser por esto que sentimos que nos mantuvo siempre unidos y en sus tiempos libres hace que el mundo tenga sentido estoy tan confundido no sé si llorar molestarme o sentarme a pensar buscar... ah, lo que está escribiendo eso es lo que yo siempre digo siempre pongo eso por delante a veces te dicen si, ya pasó ya está la herida sanó la cicatriz queda para siempre la cicatriz queda eso sea en la piel o acá para no solo recitar sino cantar pues mi única defensa es explicarte este malentendido dame otra oportunidad y juro querrás envejecer conmigo esto es como caminar en círculos por horas como ver a un gato perseguir su cola es algo ilógico estar con otra persona y preguntarnos como hubiese sido si te hubiese permitido amarnos la calle que transito los lugares que visito la ropa que visto insisto todo me hace verte aquí ayer creí que te vi al notar que muera supe que aunque pueda no quiero vivir sin ti bueno acá igual tenemos una una canción más de desamor como una de las primeras que reaccionamos que le da ese toque la voz tiene una voz tiene una voz como opaca tiene ese color opaco de voz que es muy como se puede decir la escuchas y la conoces la escuchas es como esas voces que que se yo en la música popular Camilo que tiene esa voz muy particular la de él es lo mismo tiene esa voz que vos la escuchas por primera vez y ya está sabes que se no eso está súper bueno y acá está cantando que no lo había escuchado tantas veces cantar como con un poquito más de rabia no se escucha ahí en esos momentos como sacando todo lo que tenía afuera no eso está bueno porque le da un color diferente a lo que está haciendo no esa rabia que se necesita para la canción si puedo pero no quiere su puta madre su puta madre su puta madre mira lo cursi que me has convertido si yo no es amor entonces soy un loco sin motivo quiero seguir vivo solo para algún día decirte en tu cara que aún creamos aunque aún todo puede ser diferente si nos juntamos y cambiamos este tema por uno que diga vivieron felices para siempre hmm ¡Mmm! ¡Finish! Letra y voz Bueno Bueno, 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 bueno Cada vez digo lo mismo Nos dejó putas obras que son estas Esta, esta, esta canción Este rap Que va para ese primer amor, ¿no? Ese primer amor que se terminó Y no sé, además, que esa otra persona Logró Lo que sí logró fue salir adelante Y lo que a nosotros nos está costando más, ¿no? Como yo corté con alguien Y a ella le fue más simple Olvidarse Y poder salir adelante Pero salió Y nosotros seguimos estando ahí Estancados En ese puto lugar Sin poder salir también adelante Y deseándole a la otra persona que Que te vaya mejor Que te vaya mejor Porque yo estoy ahí perdido todavía Con este primer amor, ¿no? Ese dolor del primer... Siento que fue para eso, ¿no? Fue el primer amor Ese amor que pega fuerte Ese amor que te cega Completamente Sentidos Y todo lo que tiene que ver con... Con nuestros sentidos Este... Qué buena canción Buena canción Me gustó Me gustan las simplezas de sus videos, chicos Me gustan las simplezas de sus videos Me gustó esta Primera vez que lo veo besando Besándola a una... Besando a una chica Este... Bonita Me gustaba la pareja No sé si será real esto O no será real ¿Era la pareja real? ¿O no? Bueno, no sé Bueno, pero que se la comió Se la comió Este... Se veía distinto Me gusta como se ve distinto acá Con las gafas Se veía un... Un chico super... Un hombre Super distinto Este... Me gustó un montón Como... Como luce ¿No? Era un... Un pibe super fachero Este... Tiene talento por doquier Brotaba de los putos poros Este... El talento Eh... Si... Le estoy tirando piropos al... Para los que no saben Soy gay ¿Sí? Por supuesto Por las dudas Pero no se asusten No es contagioso No es contagioso Y no me pongan puta En el comentario por la duda Porque ya me pasó una vez que dije Si soy gay De ahí Que puto de mierda Obviense esas cosas Por favor no se contagia esto Eh... Buena... Buena... Súper buena lírica chicos Súper buena lírica Creo que va a entrar Una de mis favoritas Creo que por ese punto ¿No? Por ese punto Que te trae... Este... Las realidades ¿No? Porque... Trae realidades en todas las maneras Que podamos pensar ¿No? En lo social En lo cotidiano En el amor En lo que se le canta el culo Te hace una... Así... Una obra Comentenme qué les pareció Un abrazo grandote Nos estaremos viendo En las siguientes reacciones Téganlo presente ahí Vamos a estar reaccionando Un par más de canciones De Pan Cerbero Nada... Un abrazo grande Que estén bien Nos vemos en la siguiente Un abrazo grande